Bueno bandita, en este video vamos a ver una comparativa de esta motita de la Temu OG que si estamos a poner aquí, con esta otra motita que es una melon, una meloncito la neta tiene buen tricoma, buen olor, pero ahorita vamos a ver la diferencia, a ver si se alcanza a ver vamos a agarrar un cogollo a ver, esperen, esperen ya están, y hasta la diferencia, ahora vamos a verla de cerca hasta la banda dice, tiene muchos cocos, no se que verga dijeron, la neta es que como yo les dije, no se ve tan malo la motita, si tu la analizas esta es una calidad más o menos, yo le pondría desde 20 pesos a 25, no se ve tan mal tiene buen destronche, buen color, chequen, o sea, está bien sequecita ni se alcanza a percibir, o sea, bien y déjela, toda la grasa, no, la neta no está tan mal, guachenla bien siento que esta motita, sabes, lo que le falta, como la banda la vende rápido, sin tanto pedo aquí no es coco, aquí van a decir, es un coco, no, es un cascarón, o no se que verga sea pero coco no es, como la banda no las cura chido, pues los quiere vender rápido, entonces le falta curado a este asiento porque le falta olor, y a estas que son un poco, pues más premium, güey, o algo así más calidad, pues a esta no le falta curado, su olor está más chulo, ahí se alcanza a ver los colores son muy parecidos, pero esta siento que tiene un poquito más de tricono y si la hueles, o sea, no mames, es un olor rico, ¿no? rico, rico ahí se verá, este otro cobollito, este ya le quité un pedazo, no van a decir, Romo, no, ya le quité un pedazo, cari también me la voy fumando, no se mamone, mira, ahí se alcanza a ver toda la grasa pero fíjate, de apariencia las veo muy parecidas, eh, pero sí hay una diferencia, güey, esta sí su rango es como de 30 a 40 baros de la Melon, y de esta pues sí la pondrían en un rango de 20 hasta 30 pesos, güey, 25, güey, ahí se ve claramente, ¿no? ahí está más de esa, de la Temu, Temu OG, y Meloncito, esta está más rica, güey, a ver, pues ahí está para que la chequen, una comparativa, ¿no? de estas dos motitas te digo, así a simple pelo y la vamos a poner las juntas, se ve muy, hasta pareciera que es la misma, güey, ni tal pero no sé, hay una gran diferencia, güey, no sé si sea el curado, no sé qué pega pero sí es una diferencia chula o sea, ahí está banda, la Temu OG y la Melonchita o sea, ahí está banda, la Temu OG y la Melonchita